Saludos mi gente aquí por el callejón de Marina Hill mostrándoles que es tu lugar aquí del campo, RD que sea para YouTube salió si aquí vamos con el día Albi vengo a este juego ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! La madre se cayó nuevo ¡Ey, pirata! Mira, puesta ahí está ¡Las dos! ¡Esperanza! ¡Ey! Son 4 más... 4 más Vete, calloncito, daño rápido La única cinta que da agua en el aire Ya Abrolse al diablo ¿Quién quiere caminar? Bueno, vamos a salir ya a la carretera allá, en las ilas. ¿Quién quiere caminar? 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 Eso aquí es la Mahagua ¡Suscríbete! 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 ¿Este río qué es? ¡Allá o no? ¡Allá! Acá para que en la comunidad de... La Pajagua pertenece al Salcedo Provincia del Mar a Mirabal El grande este lugar para que conozca parte de lugares de pie de República Dominicana Las Vegas La Pajagua la Pajagua La Pajagua La Pajagua La Pajagua La Pajagua Seguimos a la Pajagua La Pajagua y esta es hasta la primera ¿eh? esta es hasta la primera ¿ah bien? oh vamos a ver ahora entramos a una carreterita polvoreada esta bastante solitaria descubriendo este lugar por aquí vamos a ver dónde vamos a ver esto salió por aquí ah nunca pero no este vuelo vive hasta el terreno desde luego pero la primera que sale la primera es la que viene es la que viene por ahí otra cajetita para que se lo averiguaran para que se lo averiguaran para que se lo averiguaran y 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 seguimos rodando donde conduce este lugar seguimos seguimos por aquí no sabemos como se llama este lugar por aquí pero explorando estos lugares y la belleza del campo venga del ecoparque vamos a salir ecoparque bueno vamos a salir cerca del ecoparque lo busco por ahí por el ecoparque no estamos perdidos no estamos perdidos seguimos seguimos pero por aquí observamos una hermosa vegetación la muestra que se encuentra usted aquí vamos de lado a lado cascabo y y y y y y y y ya uno no se pierde por la tecnología bueno por aquí los lugares quedan y 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 ya estamos aquí en ojo de agua gracias muchas bendiciones nos vemos en el próximo video